Anoche te volví a soñar y créeme que no fue muy grato Tú solo juzgas no te pones nunca en mis zapatos Tú solo piensas te esfuerzas no lo entiendes tanto Yo me enamoro cada día solo suelto el llanto Esta prisión cada noche se vuelve más fría Vaya tensión hay reproches por como es mi vida Y quien diría en serio jamás pensaría Trato de ser atento y eso en ti no serviría Esto es una porquería lo digo y así lo siento No lo des tan fácil no es así no seas tan menso Arde el fuego intenso y apagarlo no es tan fácil La habilidad tan ruda con amor se vuelve frágil Traté yo de escapar de tu esencia a tu mirada Poemas en mensajes te tenían motivada Mira que cosa tan rara de la noche a la mañana Cambiaste y así fluyó una helada temporada Traté yo de escapar de tu esencia a tu mirada Poemas en mensajes te tenían motivada Mira que cosa tan rara de la noche a la mañana Cambiaste y así fluyó una helada temporada Te volviste fría y amargaste sentimientos Me sentí culpable te llamé y dije lo siento Porque yo presiento que soy el mal del cuento Pero pa' ser honesto algo dice que no es cierto Me dice que tu mientes nena quieres alejarte Acepto lo que opinas y eso el corazón me parte Lo se no tengo nada solo déjame mirarte Tengo amor sincero que yo quiero regalarte Traté yo de escapar de tu esencia a tu mirada Poemas en mensajes te tenían motivada Mira que cosa tan rara de la noche a la mañana Cambiaste y así fluyó una helada temporada Después yo fui a buscarte para invitarte a salir En mi cara una sonrisa claro me dijiste si Decidí yo fluir y unas flores te compré Un poema te escribí el cual te lo dediqué Te llevé a un lugar bonito relajada Te mirabas me acerqué muy despacito Tu ceja se levantaba me dijiste que pretendes ¿Acaso no entiendes? Acepté salir contigo como amigo simplemente Traté yo de escapar de tu esencia a tu mirada Poemas en mensajes te tenían motivada Mira que cosa tan rara de la noche a la mañana Cambiaste y así fluyó una helada temporada Simplemente eso bastó para que me lastimaras El poema se borró, las flores se margitaban Siento que ardo como lava, muy triste mi mirada Tu me dices que no llore, te miras tan relajada Todo se fue a la nada y a poquito yo me apago En silencio pido gritos, dime bien ahora que hago Porque soy un tonto, de mi tu te burlaste La realidad afronto pues tengo que resignarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!